Y ahora hay que ponerse de pie, hay que ponerse de pie, porque aquí sí que es el mejor plataformas 3D de todo el catálogo Para mí, el mejor plataformas 3D de la historia, para mí uno de los mejores juegos de la historia, para mí es el mejor Bueno, pues vamos ahora al grueso del directo de hoy, que os voy a enseñar mi colección de plataformas 3D en Nintendo Switch Me voy a poner en grande, porque voy a enseñar juegos y quiero que se vean bien Pues dije, antes de plataformas 2D, vámonos a las plataformas 3D, que bueno, son menos juegos, pero no por ello menos importantes Porque sí, al final el género de plataformas 3D yo creo que no está tan en auge Ahí sí que tenemos a Nintendo, pues evidentemente con sagas muy reconocidas, que siguen desarrollando juegos un poco de esta índole Pero Sony y Microsoft, pues nada, el último juego de plataformas 3D de Sony fue Sackboy, que es un juegazo muy inspirado en Super Mario 3D World Muy bueno, muy buen juego, pero joder, tiene sagas como la saga Sly, como la saga Jack and Duster Sí que tiene Ratchet, pero yo Ratchet lo considero más un juego de acción que plataformas Y al final los grandes estudios, Sony y Microsoft, incluso las grandes third parties, no están apostando al margen de Nintendo por este género Y eso también un poco se replica en parte en lo que es la escena indie, así como a nivel de videojuegos independientes hay muchísima oferta De plataformas más clásicos en scroll lateral, pues las plataformas 3D, pues bueno, no tienen ese tirón Yo lo entiendo en parte, pero me gustaría que hubiera más, me gustaría que hubiera más Para que os hagáis una idea, hoy vais a ver más o menos unos 30 juegos que dentro de mi colección de Switch, que ya sabéis es una colección muy grande Comparado con otros géneros, pues son un número bastante bajo, es un número bastante bajo Hace poco hicimos esto mismo con el género Metroidvania Y ahí me salieron más de 100 juegos y me faltan todavía más por pillar Pero bueno, en plataformas 3D, que evidentemente, pues seguramente me falten juegos Y también ya os lo comento, si veis que cuando esté mostrando la colección, que la voy a mostrar hoy por orden alfabético Pues se me escapa algún juego, si se me escapa es porque no lo tengo, pero bueno, está bien que lo comentéis Pero bueno, lo que quería decir, al final yo creo que es un género que ha tenido mucha importancia históricamente Pero con el paso de los años se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo Nintendo sí que sigue siendo gran exponente, porque evidentemente cuando sale un nuevo Mario en 3D Pues es el Mario potente, luego lo veremos con Kirby, etcétera, etcétera Pero el resto de compañeras así potentes no están apostando mucho por el género Incluso en la escena independiente tampoco tanto, aunque evidentemente sí que hay propuestas Así que por la A, pues empezamos con un título que yo creo que es uno de los grandes referentes de la generación pasada Y ahí también incluimos a Nintendo Switch No digo generación pasada, me refiero a Play 4, Xbox One, Nintendo Switch A Hat in Time, un juego ya de sus años Un plataformas 3D muy bien diseñado, muy bien diseñado Con un estilo artístico que no está nada mal, aunque puede crear un poco de división Yo conozco gente que le gusta y otra gente que no, así muy dibujo animado Pero bueno, como plataformas tiene un control muy muy bueno Creo que está muy bien diseñado, es muy variado Aquí también tenemos un poco las gorras como ese elemento que nos proporciona diferentes habilidades en el juego Y sin duda, para mí uno de los grandes referentes, pues como digo, de los últimos años en el género Este A Hat in Time, juego de corte independiente Y bueno, aquí lo veis en físico, por mi parte también jugado Este en cuanto me lo pillé lo jugué Y ya os digo, tiene ya sus añitos este juego Y aquí lo veis, por dentro creo que es, bueno, muy simple Estos interiores que tampoco nos gustan, todo en blanco Y bueno, aquí un poco con el DLC y el cartuchito A Hat in Time Dice mejor en Play 4 que a 60 frames, correcto Pero como juego muy muy bueno, muy bien diseñado, muy variado El control es muy muy bueno, que en este tipo de propuestas, por eso hay que tenerlo muy en cuenta Y creo que de los grandes exponentes, que como os decía, no hay tantos como en lo que sería Pues el plataformas clásico en scroll lateral, plataformas 2D Pero este a tener en cuenta, este yo sí que lo consideraría Dentro de una pequeña selección de plataformas 3D en Switch Como casi obligatorio, este a Hat in Time Venga, sigamos, sigamos también por la A Con un juego que también jugué Este me gustó bastante menos Bastante menos, este juego lo considero Normalito, normalito Ari and the Secret of Seasons Y bueno, también un plataformas 3D Bastante clásico, muy modesto Es una producción muy modesta Y esto se ve básicamente en el apartado técnico Apartado artístico Es un juego que luce bonito, pero ya está No busquemos mucho más Y bueno, es un juego que incluye los típicos elementos del género Y aquí sí que la particularidad o ese toque diferencial Pues como indica su nombre, lo da el tema de ir cambiando de estaciones Y según el cambio de estación que hagamos Pues bueno, los escenarios cambian Y bueno, pues así es un poco como se nos va guiando en el gameplay Como digo, un juego con muchos altos y bajos Juego correcto Este a diferencia de The Hat in Time Pues yo no lo recomendaría para pillarlo Sinceramente Creo que es un juego muy normalito Del montón, por así decirlo Pero evidentemente lo tengo Lo jugué Y os lo tengo que enseñar en el directo de hoy Ari and the Secret of Seasons Bueno, aquí lo veis Todos estos juegos también llegaron en retail Aquí lo mismo Muy poco cuidado El arte interior Porque no hay Y bueno Pues un juego del montón Del montón Ahora vamos Ahora vamos Con uno de los mayores desastres Dentro del género De los últimos años Y yo diría que de la historia Esto fue una auténtica basura Al menos para mí Para mí Si hay gente que le gusta Pues yo lo respeto Como sabéis Respeto todo tipo de opiniones Vamos con la B Y es este Balan Wonderwall Juego de Yuji Naka Creador de Sonic Encima a raíz de sacar este juego Pues empezaron a No por este juego Sino empezaron a salir Pues cosas muy turbias Alrededor de su figura Hasta el punto que acabó preso Creo que a día de hoy No sé si está preso o no Pero bueno Cosas muy turbias Un juego de Square Enix Pero como digo Está detrás Yuji Naka El creador de Sonic Plataformas 3D Que bueno Yo cuando empecé a saber De su existencia De su proyecto Pues joder Me llamó la atención Pero este juego Es un desastre A todos los niveles Y encima en Switch Funciona fatal Creo que funciona mal En todos los Creo que funciona mal En todos los sistemas Pero es que este juego Es malo a rabiar Es malo a rabiar O sea es malo a rabiar Pero de verdad O sea es malísimo Es malísimo No hay por donde cogerlo Ni artísticamente Ni técnicamente Ni a nivel de control Ni a nivel de mecánicas Ni a nivel de diseño Juego malo Juego que se lleva un suspenso Pero en lo más bajo De la escala de suspender O sea este juego Es terrorífico Terrorífico Balan Wonderwall El POI es peor Bueno el POI ni no El POI ni lo tengo El POI ni lo tengo Vamos ahora Seguimos con la B Y vamos ahora Con un título Que a mi si que me gustó mucho De hecho lo tengo En el canal analizado Y a ver Igual yo no lo encajaría Cien por cien En lo que es el género Plataformas 3D Pero si que tiene una parte Muy importante De plataformas Y encima muy bueno Yo lo consideraría Más bien Un Metroidvania En 3D Y como os digo Este juego lo tengo En el canal analizado Y esa reseña Está funcionando muy bien Me sigue trayendo visitas Mes tras mes Yo creo que soy de los pocos Que ha analizado Este juego Y el título en cuestión Es este Blue Fire Y como os digo Es un juego Pues que yo lo podría Enmarcar lo que es El género Metroidvania En 3D Mucha exploración Muchos plataformas Sobre todo Tiene una serie De niveles O secciones Que es plataformas Puro y duro Muy bien diseñados Retantes Y luego también tiene acción Es una aventura Por así decirlo Una aventura Pues en su máxima expresión Con ese backtracking Que por eso digo Que es un Metroidvania En 3D Pero si que el componente De plataformas Está muy muy arraigado Al juego Y hay secciones Y niveles concretos Que básicamente Son plataformas Además muy bien diseñados Y con un toque Dificultad muy bien medido De hecho este juego Os voy a poner Su trailer Para que lo veáis Este si que es Una buena recomendación Este yo si que Lo tendría en el punto de mira Si no lo tenéis Así que ese Muy recomendable Muy recomendable Y bueno Si hablamos de plataformas 3D Pues yo creo que hay un personaje Que siempre Siempre cumple Dentro del género Yo aquí tengo Las dos entregas Para Switch Un personaje pues Muy conocido Muy conocido Incluso Incluso no Sobre todo conocido Fuera de los videojuegos Bob Esponja Y aquí veis este Battle for Bikini Bottom Rehydrated Que es una especie De remake Del juego de Play 2 Si no estoy equivocado Y estas plataformas 3D La verdad que funcionan Muy bien A mi los juegos De Bob Esponja Me gustan Y los dos de Switch Los he disfrutado mucho Incluso les he sacado Bastante jugo Nunca lo he hecho Al 100% del todo Pero casi O sea Tiene bastante contenido Son juegos con una duración Que está bien Visualmente Pues son Son juegos Agradables de ver Buena balajanora Pues con el humor Un poco de este personaje De esta saga Y joder Dentro de plataformas 3D Creo que son Muy buenos juegos Como dice KDJ Juegazos los dos Para mi son muy buenos juegos No se con cual me quedaría La verdad Para mi los dos Están a un nivel Bastante Bastante aceptable Dentro del género Yo esto si que los tendría en cuenta Si quieres tener una gran selección De plataformas 3D En Switch Pues estos dos Son granos candidatos A estar en cualquier colección El primer Bob Spock Que sería una especie de remake Y luego el último Que ya si que fue un juego propio El de Cosmic Shake De hecho este juego Lo jugué Pues el año que salió Me lo llevé de vacaciones Y lo jugué Creo que lo jugué en Malta Y me gustó bastante No se con cual me quedaría Igual con el primero Igual con el primero Pero los dos cumplen 100% su cometido Y como digo Buenas plataformas 3D Este sería el último El de más novedad Y luego pues el primero Que hay en Switch Que es esta especie De remake Así que Bob Esponja Siempre es bien Siempre es bien Venga Sigamos Sigamos Cambiamos de letra Nos vamos a la C Nos vamos a la C Y este me sorprendió Gratamente Juego de Retard Games Que siempre tiene Un poco ese Esa etiqueta De que hay más Morralla Que juego de calidad Bueno Eso se puede llevar a debate De hecho hace Hace ya tiempo Hice un directo Pues destacando Juegos de este Publisher Que valen la pena Evidentemente Ha publicado Muchos juegos Y sigue publicando Y hay de todo Eso es evidente Hay de todo Pero este juego Que a priori Pues no sé Incluso la portada Y tal No tiene que llamar Mucho la atención Pero a mi me gustó Mucho Es un juego Que antes de comprarlo Me leí un par de reseñas Tampoco había muchas Más o menos Más o menos Las reseñas Coincidían En que era un juego Interesante Y un buen juego Y al final Joder Pues me llamó la atención Lo compré Esto lo compré En la época Lo compré En la época Que estaban los famosos Bonos de 10 euros En FNAC Así que me salió Muy económico Y es este Candleman Bueno aquí viene Pues con una de estas Ediciones típicas De Better Game Con su sleep cover Aquí veis el juego Y bueno aquí lo veis Este si que tiene Arte interior Con su manual Encima Bueno una edición Cuidada Y ahora también Os pondré un poquito Vídeo de De este juego Y al final Candleman Es un plataforma Así Es una aventura Plataformera Somos una vela Como veis aquí En la portada Somos una vela Y un poco La principal O sea la principal Mecánica alrededor De este juego Es que la vela Tarda unos 10 segundos En apagarse Entonces tenemos que Movernos por el escenario Y seguir recargando La vela Básicamente Como Como mecánica jugable Eso sería el core Y luego pues está Es un juego bien diseñado Con buenas plataformas Con pools Una mezcla entre Plataformas y pools Tampoco son plataformas Puro puro Pero me gustó mucho Luego a nivel visual No hay ningún portento Pero tiene unos gráficos Bastante realistas Todo el tema de los muebles Todo lo que requiere A nivel escenario Son gráficos bastante realistas Incluso la vela Y me pareció Un juego muy interesante Este Candleman Ahora os voy a poner Un poco de gameplay Para que lo veáis Si lo conocíais Pero de verdad Un juego interesante Pero de verdad Muy interesante Este Candleman Juego de Red Dead Games Dice este rego Que es bueno Pero me echó para atrás Lo oscuro que es Pero está guay Y luego incluso La historia Está bastante bien Porque tiene mensajes O sea es que es un juego Bastante redondo Dentro que es un proyecto Que se ve Pues menor Muy comedido Con los recursos Que tiene Pero joder En su conjunto Funciona bien Un juego Que te puedes pasar Entre 6 y 8 horas No más Y a mi me sorprendió Gratamente Me sorprendió gratamente Ya me sorprendió Cuando leí las reseñas Y cuando lo compré Y lo jugué Me sorprendió Incluso más Así que Una pequeña recomendación De mi parte De juegos de Red Dead Games Para Switch Bueno Sigamos con la C Y aquí este tampoco requiere Tampoco requiere Mucha presentación Dice Sansai Se ve bien en Switch Si yo no lo jugué En portátil Santi Imagino que en Dock Mejor que en portátil Seguramente Pero yo este juego Ni siquiera lo probé en Dock Pues ya lo sabéis Que yo juego mucho en portátil Y yo recuerdo Que bien Que bien Que a nivel visual No le puse grandes pegas Funcionaba bastante bien No es ningún portento Es un gráfico realista Pero no es ningún portento Por lo que decía Sigamos con la C Y bueno Este requiere Pues presentación 0 Crash Bandicoot Insane Trilogy Bueno Pues la trilogía Original de la época De Play 1 Una trilogía Súper importante Súper referente Pues la trajeron En formato remake Y unos remakes Muy cuidados Muy cuidados Son muy buenos Los juegos tipo Crash O los juegos O los juegos de saga Los juegos de Crash Bandicoot Y yo de este pack Jugué el primero Y el segundo El primero es el más difícil De los tres Con muchas diferentes Un juego retando Sobre todo en la parte final O en la segunda parte del juego Yo me quedo con el 2 Yo me quedo con el 2 Y el tercero Lo jugué en su época Pero aquí ya no lo jugué En esta versión tipo remake Pero bueno Un pack muy interesante Y en Switch Funciona bastante bien Funciona bastante bien Recortado evidentemente Comparado con la versión de Sony Pero funciona bien Y creo que esto hay que tenerlo A lo poco que os guste Los plataformas Hay que tener Hay que tener este Este recopilatorio Con el remake De la trilogía original De Crash Bandicoot Como dice Sesma El despiro Que evidentemente Aparecerá de aquí A un rato Así que poco más Con este Crash Bandicoot En Saint Trilogy Venga Vamos con la D Con un juego De Limited Run Y este juego No lo he jugado Por eso lo tengo precintado Es este Demon Turf Y esto es un Plataformas 3D Que ya de saque Llama la atención A nivel visual A nivel artístico Porque es un Plataformas 3D En tornos 3D Pero con sprites En 2D Un juego Que tiene un poco Como seña Que es un juego Muy difícil O bastante Bastante difícil Bastante retante Pero por lo que he leído A nivel de crítica Pues bueno Tiene sus Sus bajones Importantes O sea El diseño de niveles A veces hace un poco De aguas No mantiene Pues el estándar De calidad Que en ciertos niveles Si que está muy bien diseñado Pero no lo mantiene A lo largo de un poco De lo que es el juego En su globalidad Y bueno Pues un título Que a nivel de prensa Pues le ponían un 7 7,5 6,5 Por ahí se maneja Demon Turf Y bueno En este caso Pues un título Distribuido Por Limited Run De la línea principal Y este en mi caso Pues lo tengo pendiente Pero me llama la atención Ahora también de esto Os voy a poner Os voy a poner su trailer Para que lo veáis Y la portada es Muy muy guapa Muy muy guapa Ese Demon Turf Está guapo Es un tapadete Si o sea No hablas mal del juego Pero tampoco lo O sea Es como que tiene ciertos bajones Sobre todo en el diseño de niveles O sea El diseño de niveles No se mantiene Con un estándar de calidad Pues alto Todo el juego Todo el juego Pero está bastante guay Sobre todo a nivel artístico Porque es un juego en 3D En tonos 3D Pero con sprites En 2D Vamos ahora con otro Que para mí también Es una auténtica Una auténtica basura Este juego me decepcionó muchísimo Es este EFI Gallants Edition Esto es una aventura Plataformera Pues muy inspirada En la época de Play 2 Y este juego Pues hace aguas Por todos lados A menos cuando yo lo jugué Y no sé si luego han sacado Paches Pero el juego Rendía fatal El juego Sí que artísticamente Es muy colorido y tal Pero para mí Era un juego feo Sobre todo también Porque rendía muy muy mal Unos bajones de frames Horrorosos Y luego el juego Está muy poco inspirado A nivel de diseño Me parece A mí este me parece Una auténtica mierda Sinceramente Sinceramente Una edición cuidada Aquí con su slipcover Y tal Que ahora lo enseñaré Pero antes de eso Tepe Muchas gracias Tío Cuatro mesazos ya Muchas gracias Y buenas triples tardes No estás ahorrando dinero Hombre Si hay que decirlo todo Tío Este juego para mí Es malo no lo siguiente Y le tenía ganas Porque un poco La premisa de este juego Era esa típica propuesta De la época de Play 2 128 bits Que ahí el género Estaba muy fuerte Pero este juego Es bastante malo De verdad Es bastante malo Y vais a ver Así que es cierto Que la edición Está cuidada Bueno Sí está cuidada Al final Aquí veis el juego Luego traía Una especie Creo que es un póster Sí Un póster Creo El póster del juego Y luego bueno Un libro de arte O sea que La edición está Mucho mejor que el juego Eso es así La edición está Mucho mejor que el juego Un libro de arte Que está bien La edición está bien Salió a precio reducido Y tal A mí sinceramente El juego no me gustó nada Y mirad que yo siempre Digo lo mismo Intento ser positivo Cuando juego un juego Y aunque el juego Tenga cosas negativas Pero intento sacar La parte positiva Ya que lo estoy jugando Pues intentar disfrutarlo Este juego Lo dropeé Este juego no lo acabé Me gustó cero Me gustó cero Y evidentemente Me veo la responsabilidad De comentarlo Evidentemente Bajo mi punto de vista Igual luego aquí Llega alguien Lo juega Y le gusta O le medio gusta Pues súper respetable Pero para mí Es una mierda Una mierda Venga Sigamos con otro juego Que en mi casa Tengo pendiente Este lo tengo pendiente Y bueno Os lo decía antes Con el Demon Turf Juego de Limited Ram Pues el siguiente Es de Super Rare Games Y también Muy interesante Y es este Hell Pie Un juego Pues en parte Inspirado en Conkers En Conkers Bad for Day Esa joyaza De 64 De Rare Pues un título así Con un ambiente Con un estilo artístico Muy llamativo Todo se desarrolla Como en el entorno Del infierno Con un humor Bastante negro Bastante adulto Y bueno Un poco Como no lo he jugado Pues tampoco puedo opinar De lleno Pero lo que he leído Pues parecido un poco A Demon Turf Hablan Hablan bien Hablan mal Un juego correcto Que tiene sus altibajos Pero a mí me llama la atención Y como digo Este juego Es de la línea principal De Super Rare Games Si es muy gamberrete Jugazo para mí Yo no lo he jugado Este también le tengo ganas El Hell Pie Que aquí sí que es cierto Que Super Rare Prácticamente todo lo que ha distribuido Para Switch Nada ha llegado en retail Prácticamente nada Así que este juego Si se quiere adquirir Yo creo que ya está agotado En la web Y habría que pasar Pues por el mercado De segunda mano Hell Pie En este caso También lo tengo pendiente El siguiente sí que lo jugué Y bueno Me lo pasé bien Me lo pasé bien Un personaje Que yo asocio mucho A Dreamcast Porque de eso hay una entrega De este personaje En Dreamcast Dreamcast la verdad Que tampoco tuvo Muchas plataformas 3D Tampoco tuvo muchas plataformas 3D Y bueno Aquí tenemos Pues una especie de reboot De esta saga De este personaje Kao de Kangaroo Y bueno Un juego que cumple Yo este juego Cuando lo jugué Creo que hice un pequeño post En Instagram Y dije Si os gusta mucho el género Esas plataformas Pues también muy arraigados A la época de 128 bits Pues bueno Sus 5, 6, 7 horitas Pues os lo vais a pasar bien Es un juego Plataformero Con mucha acción Con un personaje Bastante carismático Visualmente Pues bueno No es No es ninguna maravilla Pero bueno Tampoco es un desastre Creo que es un juego Pues que luce colorido Pero un poco lo que se espera De este tipo de propuestas Y este sí que me lo Me lo compré de salida A precio muy reducido Con el bono De los 10 euros de FNAK Y me lo pasé bien Tampoco me voló la cabeza Evidentemente No fue un antes Y un después Pero me lo pasé bien Con este Kao de Kangaroo Que bueno Dentro de que no es un género Que prolifere tanto En sistemas actuales Pues bueno Si os gusta mucho Este tipo de propuestas Pues a tener en cuenta Este Kao de Kangaroo Bueno aquí lo veis Con la contra multi Y por dentro Pues la ley Del mínimo esfuerzo Ese arte blanco Que no es arte Ni es nada Bueno pues aquí lo tenéis Este Kao de Kangaroo Si yo si que la pedí KDJ Yo si que pedí El cartucho Correcto Bueno Ahora ya Vienen Palabras mayores Yo diría Que si no fuera Por la existencia De otro juego Yo diría Que este es el segundo Mejor plataformas 3D De todo el sistema De todo Nintendo Switch Juego de la propia Nintendo El título que le hacía Falta a la saga De hecho Es el primer Kirby En tres dimensiones Como tal Porque el de 64 No cuenta Porque si es un juego En 3D Pero con scroll lateral Kirby Y la tierra olvidada Que jodida maravilla Que bien lo hizo Nintendo con este Kirby O mejor dicho HAL Laboratory Buenísimo Buenísimo En el directo del domingo De hecho hicimos un repaso rápido Por las ventas De la saga De los trucos principales Y este ya es Con mucha diferencia El Kirby Más vendido Para mi también Es el mejor Kirby De todos los que han salido Con bastante diferencia Otro ejercicio Más de creatividad Por parte de Nintendo Barra HAL Laboratory Que bueno es Con todo el tema De las transformaciones Que bien luce Que divertido Evidentemente es un Kirby Un Kirby Dentro de las sagas Plataformeras de Nintendo Seguramente sea la que tenga Una dificultad Más baja Eso es cierto Pero al final Como pasan casi todas Las sagas Plataformeras de Nintendo Eh Maneja muy bien Esa dualidad Una cosa es pasártelo Que pasártelo Es muy sencillo Un Kirby Es muy sencillo Pero hacerlo al 100% No es una cosa imposible Pero bueno Ya tienes su que Le tienes que meter hora Buscar coleccionables Y tal Pues Johnny Si no tienes ningún Kirby El primero este Este es obligatorio Para mi esto es Un must De Switch En general Ya no del género Esto hay que tenerlo Si o si En cualquier colección De Nintendo Switch A mi me encantó A mi me encantó Santi Yo se me hizo corto Yo se me hizo corto O sea Este juego es Jodidamente bueno Jodidamente bueno Esto es maravilloso Y como digo Para mi es el segundo Mejor plataformas 3D De todo el catálogo Evidentemente Hay uno Que brilla con luz propia Kirby Y la tierra olvidada Pues siguiendo El siguiente si que lo jugué Y bueno Un poco tipo Kao de Kangaroo Un juego pues Que cumple su cometido Es este Kukos Los Pets Las mascotas perdidas Estas son plataformas También muy muy clásico Que a mi me evoca mucho A esa época 128 bits Un apartado técnico Muy modesto Pero bueno Resultó Vistoso Colorido Juego Para todos los públicos Para toda la familia Que contiene los elementos clásicos Del género Y aquí como particularidad Pues vamos consiguiendo Diferentes mascotas Y nos van aportando Diferentes habilidades Por ejemplo El tema de la luz El tema de la altura El tema de balanceo Bueno Con las diferentes mascotas Pues tenemos como diferentes Power ups Habilidades Que es un poco El toque distintivo En cuanto a mecánicas En cuanto a gameplay De este Kukos Los Pets Que bueno Pues también Cumple su cometido Un juego correcto Sin más Juego normalito Juego normalito Y este si que me gustó Bastante También un juego Pues para todos Los públicos De Bueno pues De una saga También Muy arraigada En el mundo de los videojuegos Y también muy arraigada Fuera del mundo de los videojuegos Como producto audiovisual Los Pitufos Los Pitufos Operación Viloja Y joder Pues fue un muy buen Plataformas Yo este si que lo pongo Un peldaño por encima De ese Kau de Kangaroo De ese Kuko Lo pongo por encima Este juego está Bastante bastante bien Igual lo pongo Un poco por debajo Si lo pongo por debajo De los Bob Esponja Si por debajo Si que lo coloco Pero me lo pasé muy bien Me gustó mucho Este es el típico título Que cuando mi hija Ya la mayor Ya en breve Cumple un par de años más Se lo voy a poner Porque es muy disfrutable Y bueno este juego Pues también Plataformas 3D Pues con todos los elementos Con todas las mecánicas Que tiene que tener Y bueno aquí si que también Tenemos una especie De aspiradora Que básicamente Pues ahí Haciendo el simil Con Luigi's Mansion Pues la utilizamos Para ir avanzando Y limpiando los escenarios Está bien Es un juego variado Bien diseñado Bonito a nivel visual Y bueno pues son los Pitufos Joder al final Cumplen Cumplen su cometido Y me gustó bastante Lo disfruté mucho De hecho me recuerdo Cuando salió Kai Cheat Que es bastante conocido Hizo un vídeo Diciendo Que era la mejor Plataformas De ese año O sea que este Vale bastante la pena Este de los Pitufos Operación Viloja A ver Sigamos Y este si que me gusta Mucho Este me gusta Mucho 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 Vamos con la N ya New Super Lucky's Tale Que de hecho Este Es una versión Diferente A este Por ejemplo A este Super Lucky's Tale Este juego es exclusivo De Xbox One Y realmente no es el mismo juego De hecho hubo un cambio Muy significativo En este New Super Lucky's Tale Optaron por Cámara libre En el otro era Cámara fija Y aquí es Cámara libre Si es mejor en Switch Es mejor en Switch Y bueno Metieron también Ciertos cambios en el diseño Un juego más redondo Y este es Joder Este es muy bueno Este si que también lo pondría Como casi obligatorio En una selección De plataformas 3D En Switch Este El juego Luce precioso Está muy cuidado Funciona muy muy bien Muy bien diseñado Muy variado Si que es cierto Que no es muy retante Yo igual Si hubiera tenido Un toque más de dificultad Me hubiera gustado todavía más Pero bueno También es un juego Muy accesible Para todo el mundo Pero no es ningún paseo Luego hay ciertos niveles extra Que le dan ese toque de dificultad Que yo os lo comenté Creo cuando lo analicé En Instagram Que si Si el juego hubiera estado Más cercano Esos niveles extras Que ahí si que la dificultad Es importante El juego sería Diría que así excelente Yo le pondría un notable Le pondría un notable La verdad que ahí me encantó Este si que lo recomiendo 100% Este para mi es de los top Del género De los últimos años New Super Lucky's Tale Que como os decía Es un tanto diferente Al original Que es el Super Lucky's Tale Exclusivo De Xbox One Vale Pues sigamos Sigamos enseñando Plataformas 3D Para Switch Y vamos ahora con un remake Que tampoco tiene mucho tiempo Tendrá un par de años Como mucho Si no estoy equivocado Y es el remake Pues de un juego De Play 2 De un personaje Icónico Lo siguiente Es este Pac-Man Wall Repack Muy buen plataforma Ay perdón De Play 2 no De la época de Play 1 Muy buen plataformas 3D de la época Que van a enseñar El original Y bueno Lo trajeron en formato remake Y muy bien Muy bien Me gustó bastante Me gustó bastante Que bueno es el remake Pues de este Es el remake De este Este juego de Play 1 Aquí veis la versión japonesa Encima de este juego Me encanta enseñarlo Porque a nivel de arte Es una auténtica pasada Como veis La Spine Card Pues siguiendo un poco El diseño artístico De la portada Vais a ver Es muy guapo Este juego Además de que es Un muy buen juego Es un plataformas 3D Importante de Play 1 Bueno aquí veis Un poco la caja Aquí lo veis El CD simulando Pues a lo que es Pac-Man La verdad que está Muy currado Todo lo que es El arte interior De los juegos de Play 1 Japoneses Y este es un claro ejemplo Es un claro ejemplo Vamos con Sonic Con Sonic De hecho me falta El Sonic Forces Que no es de primera jornada De Switch Nunca me lo pillé Me lo tengo que pillar Aquí os enseño Este Sonic Colors La versión Ultimate Que bueno Si que viene con su cajita De cartón Pero la tengo en otro sitio Y este juego Lo tengo pendiente De hecho ya sabéis Que soy muy organizado Y que me hago mi plan Gamer mes tras mes Y este lo quiero jugar El mes que viene Porque nunca lo he jugado Y creo que es un Sonic Que está bastante correcto Pero lo tengo pendiente Así que lo jugaré en Switch Lo jugaré en portátil Lo jugaré en portátil Y bueno como os digo Tengo esa edición Con caja de cartón Sonic Colors Y de Sonic Colors Pues al último Sonic en 3D El último Sonic potente Sonic Frontiers A ver yo este juego Inicialmente me lo compré En Play 5 Porque lo quería jugar allí Pero me coincidió un viaje Y me apetece jugarlo En ese momento Porque tenía bastante ganas Tenía algo de hype Con este Sonic Frontiers Y al final me lo compré Para Switch Y ya lo comenté En el canal Como recomendación A ver si no sois mucho De jugar en portátil A ver si solo tenéis Switch Pues evidentemente Es la opción que tenéis Pero si tenéis Switch Y Play Yo recomiendo O Xbox Yo recomiendo comprarlo En sistema de sobremesa Porque en Switch Está muy muy recortado Yo en mi caso Pues me lo pillé Porque bueno Me pillé de viaje Lo quería jugar Y me lo llevé en Switch Y me lo pasé en un viaje Que ya no recuerdo Donde fue Dicho lo cual Como juego Bueno Ya lo he comentado varias veces Creo que es un título Que tiene mucho a mejorar Pero que sienta Unas bases interesantes Muy interesantes Para futuros desarrollos De Sonic en 3D El problema Es que esos futuros desarrollos Yo creo que Sega Los tendría que mimar más Tendría que dejarles Más tiempo de cocción Porque parece que Sega Tiene prisa Con sacar un Sonic Cada año Y al final Eso creo que No les acaba funcionando bien El último Sonic El del año pasado Que ahora me viene el nombre El Sonic Superstars Es un buen juego Es un buen juego Pero creo que Podría haber sido Mucho mejor Y encima sale Tres días después Tres días antes Del Wonder Pues claro Las comparativas son odiosas Y de Sonic Frontiers Creo que siento Unas muy buenas bases Sonic en mundo abierto Con un montón de contenido Para mi Demasiado contenido Sinceramente Pero tiene cosas muy guapas Pero otras cosas Que son muy de relleno Y creo que Como parte positiva Pues eso Una base potente Para nuevos desarrollos Pero también Mucha paja Y muchas cosas A mejorar Sonic Frontiers Y como os decía A nivel de recomendación Si tenéis también Consola tipo Sony Xbox sobre mesa Es mejor versión La de esos sistemas Sigamos enseñando plataformas 3D Y bueno Hace un rato Enseñábamos esa trilogía En formato remake De los Crash Pues lo mismo Con Spyro Spyro Reignited Trilogy Aquí sí que en este pack Solo jugué el primero Una pena esto De descarga Adicional No nos gusta nada Esto A los que nos gusta Formato físico No nos gusta nada Y en este caso Pues como digo Jugué el primero Si que jugué en su día El primero y el segundo Y tengo que ir en el tercero Me encantan los Spyro Y aquí os lanzo la pregunta Crash o Spyro Spyro o Crash Y ahora hay que ponerse de pie Hay que ponerse de pie Porque aquí sí que es el mejor Plataformas 3D De todo el catálogo Para mí El mejor Plataformas 3D De la historia Para mí Uno de los mejores Juegos de la historia Para mí Es el mejor Mario Jamás creado Super Mario Odyssey Super Mario Gorras Que jodida maravilla Que jodida maravilla Yo hasta que jugué este juego Mi Mario favorito Era el Galaxy El primero Y lo sigo pensando Con el primer Galaxy O con la saga en general De lo que es Super Mario Galaxy Creo que es el mayor ejercicio De creatividad Que jamás ha hecho Nintendo Me refiero a Super Mario Galaxy Pero este está muy cerca En ese sentido El tema de Capito Las transformaciones Como está todo diseñado Luego como luce el juego En Switch Un juego del primer año Es un juego Que está perfectamente diseñado Que no tiene prácticamente Errores Está perfecto O sea salió Calibrado al 100% Largo Si lo quieres hacer al 100% Lo que os decía Antes de esa dualidad Nintendera De que una cosa es Pasarte el juego La cosa es conseguir Todas las lunas Un reto importante Un reto importante Para mí es el mejor Mario jamás creado Y tengo mucha incertidumbre Aunque no tengo duda Realmente Pero sí que tengo Más que incertidumbre Es curiosidad A ver que va a hacer Nintendo Después de este Mario En 3D Después de este Odyssey Es que me parece Que tocaron ya El techo máximo Pero Quiero pensar que no es así Y que nos seguirán Sorprendiendo Que así va a ser Con próximos proyectos Del fontanero Pero bueno Para mí ya lo sabéis Los que me he seguido Hace tiempo Es mi Mario favorito Es uno de mis juegos favoritos De todos los tiempos Y esto pues evidentemente Es el mejor Plataformas 3D De Switch Y para mí De la historia Y bueno Estamos con Mario Evidentemente Aquí tenemos Este recopilatorio Super Mario 3D All Stars Un recopilatorio Pues que generó Mucha controversia Esa etiqueta De juego limitado Que bueno Durante mucho tiempo No fue limitado A día de hoy Pues es complicado Hacerse con él Sobre todo precintado Aquí también La ley de mínimo esfuerzo Joder Que les costaba meter También el Galaxy 2 Pero no lo hicieron Y bueno Pues los tres primeros Marios en 3D Surreal 64 El Sunshine Y el primer Galaxy Bueno Tres juegazos Para mí Dos obras maestras Como es el 64 Y el Galaxy Y un excelente juego Como es Sunshine Y bueno Pues un pack Que yo disfruté Quitando el Galaxy Porque lo acababa de rejugar Poco antes de salir A este pack En Wii U Pues me jugué Los otros dos Y los disfruté muchísimo Así que bueno Un pack interesante Y a nivel coleccionista Pues tiene lo que tiene Ya lo sabéis Sí, está galete Sí, está galete Y siguiendo con Mario Pues tenemos Este Super Mario 3D World Bowser Fury Sin duda El port de Wii U Más ambicioso Para Switch ¿Por qué ambicioso? Porque traía El juego original El de Wii U Que es muy bueno Ya lo hablaremos de él Pero luego traía Un segundo juego Es este Bowser Fury Un juego acotadito Con ese concepto Ya de mundo abierto Que yo lo que intento Un poco lo que hizo Fue hacer un experimento A ver qué tal funcionaba A ver cómo tanteaba La comunidad Y bueno A mí se me quedó A medias Me gustó mucho la idea Pero se me quedó Algo corto Pero bueno Creo que estuvo bien Al final estábamos Acostumbrados A que los juegos de Wii U Llegaran pues Con pocos extras Y bueno Este 3D World Llegó pues con un juego aparte Así que En ese sentido Bien Y referente al 3D World Pues para mí Un gran infravalorado Creo que es un juego Que la gente Sí que considera Que es un muy buen juego Pero creo que no tanto Como lo es Y es que este es un juego Excelente Un juego que surge A raíz de ese Super Mario 3D Land De 3DS Que también es muy bueno Un juego con cámaras fijas Al principio el director Os lo comentaba El Sackboy de Sony De Play Se inspira en este juego Un juego con cámaras fijas No tenemos la cámara libre Pero está muy bien diseñado O sea Es un juego de Mario en 3D Pero con esencia más clásica Para mí es De los grandes Marios En 3D Para mí por ejemplo Este es muy superior A Sunshine Pero muy superior Pero muy superior Pero bueno Fue un juego de Wii U Yo creo que De hecho de que tuviera Cámara fija La gente lo vio Como igual algo menor Pero que va Esto es muy bueno Y hacerlo al 100% Yo diría que De los mayores retos Que hay en el universo Mario Hacer esto al 100% Tiene su qué Tiene su qué Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Y bueno Aquí tenéis un juego Que yo lo compré En la Partner Store De Limited RAM Pero no es de la línea principal Es este Super Sammy Roll Y ahora también os pondré Trailer Es un plataformas 3D Que en parte se inspira En lo que es Super Monkey Ball Sobre todo a nivel De set de movimientos Y pinta bastante chulo Este creo que os va a gustar No lo he jugado Lo tengo pendiente Pero me gustaría jugarlo Este año Super Sammy Roll Juego distribuido En la Partner Store De Limited RAM Este no es de la línea principal Pues ahí lo tenéis Este es Super Sammy Roll Me recuerda Kirby Sonic Está muy bien el juego Qué guapo Grandes conocidos Este tiene pinta Este pinta bien Este pinta bien Este a ver si lo juego Y más después de este directo Me han dado ganas de jugarlo Y así os lo puedo explicar Con más detalle Venga vamos con uno Que esto es una tremenda joya Esto es una tremenda joya A ver tampoco Igual enmarcarlo 100% En general plataformas 3D Igual no es lo correcto Pero bueno Había que sacarlo En este especial Es un juego Que tiene pues Sus secciones plataformeras Pero yo lo enmarcaría más En un juego de exploración Una aventura de exploración Un título también de Super Rare De las grandes joyas de Super Rare Y tiene muchas Este juego Quien lo ha jugado Yo creo que casi todo el mundo Lo hizo Día uno Bueno O en ventana de lanzamiento En lo que fue Game Pass Y es este Tinikin Qué maravilla Como digo No es un plataformas 3D Puro 100% Pero bueno Sí que encajaba Meterlo en este especial Y sobre todo Hablar de él Juego bueno o no Lo siguiente Una aventura Pues como digo Muy centrada en la exploración Con toques a lo Pikmin Sobre todo con estas criaturas Que veis aquí en portada Artísticamente Pues también en parte Inspirado en Paper Mario O sea Al final va cogiendo Cositas de muchas sagas Y hace un popurrí Muy bueno Con personalidad propia Este juego de verdad Que es excelente Yo me puse muy contento Me puso muy contento Cuando lo vi Esta distribución en Super Rare Porque me apetecía Tenerlo en físico Yo lo jugué pues Día uno en Game Pass Porque lo vi Con sus trailers Y me llamaba mucho la atención Y no me decepcionó Todo lo contrario Para mí fue de lo mejor De su año Teeny King Y muy contento Como digo De tenerlo en físico En Nintendo Switch Dice ¿Qué lejos de has jugado? ¿Lo compras desde aquí? Pues tío Ahí sí que me alegro De lo compraras Porque vale mucho la pena Vale mucho la pena Y bueno En mi caso Lo tengo precintado Porque lo jugué En Game Pass Y ya nos quedan Tres juegos Nos quedan tres juegos El siguiente No lo he jugado El siguiente No lo he jugado Es este Trover Save the Universe Bueno Este título De los creadores De la saga Rick y Morty Y este juego También está en VR De hecho La primera versión Fue en VR Pero bueno Luego también Lo portearon Por ejemplo En este caso A Switch Juego de Limited Run Y lo tengo pendiente Hablan bien Una aventura plataformera En 3D Pues de De este De esta IP De los creadores De Rick y Morty Así que también Un aliciente ahí Importante Pero aquí tampoco Os puedo hablar mucho Si que he visto Como hago siempre Reseñas Porque me gusta Estar un poco Al tanto De todo lo que tengo Pero no lo he jugado No lo he jugado Pero hablan bastante bien De este juego Trover Save the Universe Juego de Limited Run Juego de Limited Run Aquí lo tenemos Yo me pillé Este juego salió Lo tengo pendiente Este juego salió Con dos versiones Los dos juegos Por separado O en pack recopilatorio Yo me pillé El pack recopilatorio Tide de Tasmanian Con las dos entregas Y este juego Lo tengo pendiente Mira aquí se ve todavía La etiqueta de snack Pues bien apuntado Tío Pues mira Me lo había dejado Esto también lo jugué Hace ya tiempo De primera jornada De Switch Y es este Unbox Newbies Adventures Y bueno Aquí encarnamos A una caja de cartón Ese es el protagonista De este juego Y es un plataformas 3D Que se desarrolla En 5 mundos En cada uno de los mundos Hay mucho por hacer Hay como diferentes tareas Misiones Submisiones Y básicamente En cada mundo Tenemos que conseguir Ciertos logros Para un poco Desbloquear La parte final del mundo Y poder completarlo Ese es un poco El planteamiento A nivel de gameplay De este Unbox El juego Pues también Cumple su cometido Está bien Es correcto Tiene mucho contenido Por hacer Hay cosas más inspiradas Que otras Cosas más logradas Que otras Pero en general Es un juego Que se puede completar Entre 6 y 8 Horas Que de duración Está bien Para ser un juego De este tipo Y me gustó bastante Me lo compré De segunda mano En game Porque no lo tenía Muy controlado Lo vi en un cajón De game Tirado A 10 euros Creo Y me lo pillé Y acabamos Acabamos por todo lo alto Acabamos por todo lo alto Con otro juego Un juego de limite run De primera jornada Este juego No lo pillé En su día En lo que fue La ventana de lanzamiento Lo pillé Luego de segunda mano Yooka-Laylee O sea Aquí es un poco Trasladar La época De Rare De 64 Pues un poco A la actualidad Juego de Playtonic Juego muy bueno Plataformas 3D Muy inspirado Claramente inspirado En lo que es Banjo Banjo Toy Donkey Kong 64 Un juego largo Para lo que es El género que pertenece Con mucho por hacer Muy variado El control está Bastante, bastante bien Con un toque de dificultad Pues que no es ningún paseo Un juego bastante redondo Yo si tuviera que poner una nota Le pondría un 8 Sí, un 8 Me gustó muchísimo Ahí también Me gustó bastante Muy buen juego Pero para mí Es muy superior O bastante superior Este Que es un poco La secuela Que aquí ya Playtonic Cambió a nivel De lo que es Tipo de juego Tipo de gameplay Estamos en un scroll lateral Pero para mí Este juego está Mucho más inspirado Este En la tier list Que haremos Ya veremos cuando De plataformas 2D En Switch Este va a estar Bastante arriba Un juego Que básicamente Te va preparando Para afrontar Esa Esa mazmorra imposible De ahí el nombre del juego Y que bueno es este Yooka-Laylee And Impossible Lair Para mí como digo Superior Al original Que sería un plataformas Más clásico en 3D Pues al estilo Banjo Al estilo Donkey Kong 64 Y hasta aquí Casi 30 juegos Son los que conforman Mi colección De plataformas 3D En Switch No sé si Si habéis echado en falta Algún juego en concreto Si es así Pues me lo podéis comentar Y nada Pues un repasito Por muchos juegos Que es un poco La idea de este canal De Triple Indie Y había cosas interesantes Os he descubierto Algún que otro juego Que también está bien Porque joder Al final Si os descubro cosas Pues cumplo parte De mi cometido Así que guay Hasta aquí un poco Este especial Plataformas 3D En Nintendo Switch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!